Como en varias partes de la ciudad de Tepic, la colonia 2 de agosto tiene problemas con el abasto de agua potable. La diferencia es que en su caso, saben que esto se debe a un robo en su pozo recién inaugurado el 28 de febrero de 2013. Nos robaron el cable del pozo de agua, 2 de agosto, el nuevo pozo de agua. Y pues le digo que ya nos están agarrando sus puerquitos porque hace dos meses nos robaron todo el cableado de lo que es la plaza del alumbrado. Y en los mismos días robaron en la colonia Comerciantes y en Jacarandas. Ahorita tenemos el problema de que no tenemos el servicio de agua potable. Para evitar que esto se pueda repetir, el pozo ha quedado resguardado con mejoras a su alambrado. Pero aún con ello, dudan que esto detenga a los culpables. Ya se tomaron medidas sobre eso y se pusieron algunas protecciones de alambre para que no puedan brincarse el pozo de agua y robárselo. Pero ustedes saben que cuando los que roban se las ingenian de todas formas. Un poquito más de vigilancia también. Aunque los vecinos han identificado un grupo de posibles culpables por diversos comportamientos y prácticas, las autoridades carecen de las pruebas necesarias para detenerlos. Están rentando una casa y los mismos vecinos nos hemos estado dando cuenta de que esos jovencitos no andan bien y ya se puso en alerta a las autoridades. Los vecinos que han reportado en la Asamblea General es que ahí sale olor de cable quemado. Entonces, pues eso no es muy común verlo aquí. Pero eso pues ya las autoridades se encargarán de investigar. CIAPA acudió a la solicitud del Comité de Acción Ciudadana de la Colonia 2 de Agosto y sustituyó los cables con un valor de 7 mil pesos. Los vecinos contarán cuántos días pasan antes del próximo hurto. Francisco Hernández, Meganoticias.